Nuestro invitado al día de hoy es Óscar Clavijo, él es actor, bienvenido. Hola, muchas gracias. Óscar, ¿cómo estás? Excelente, encantado de poder acompañarme. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo estás metido en esto de la actuación? Bueno, mira, en esto de la actuación estoy metido ya hace dos años. Empecé en una formación con ganas de poder lograr un sueño. Mucha gente dice que los sueños son imposibles, pero yo creo que todo está en la mente. Y todo está desde tus alcances y hasta dónde puedes llegar por cumplir tus objetivos. Hace dos años estamos en esto, vamos en un proceso muy bien. Gracias también a la Academia Élite, acá en Medellín, que ha sido como la fundadora de todo, de poder lograr estos alcances, de poder cumplir los objetivos. Bueno, me parece demasiado bonito eso de que tú digas que los sueños sí se cumplen porque hay personas que no lo tienen presente. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que quiere empezar en esto de la actuación? ¿Qué consejo le daría? Primero, que se analice y verifique si de verdad es algo que quiere para su vida porque es una profesión de mucha disciplina, de mucha dedicación, de mucho tiempo y de verdad de que te nazca del corazón porque eso literalmente está en el alma. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseo muchísima suerte en todo lo que hagas. Sigan conectados con toda la programación de Tela Medellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.